Fue en un pueblo como Mar, una noche después de un concierto Tú reñabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo cubata Con una condición que me dejes abrir tu balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar, uno a uno, se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado chaval, te estás enamorando Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminito a los danos besamos en cada parvola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once, las doce, la una, las dos y las tres Y después a la noche se nos encontró la luna Nos dijimos adiós y ojalá que volvamos a vernos El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo al azar, otra vez, el verano siguiente Me cebolla al final del concierto me puse a buscar tocar entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra Parecía como si me quisieran hasta decir una broma macabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar me encontré en la supuesta del banco hispanoamericano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé, protestaba mientras me posaba a los municipales En mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once, las doce, la una, las dos y las tres Y después a la noche se nos encontró la luna ¡Otra, otra, 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 otra! ¿Podemos hacer otra, Carlito? Sí ¿Podemos hacer otra? ¿Podemos hacer otra?